Joel Torre para Contralona conmigo, Pedro Portillo. El mejor luchador que tiene Puerto Rico entero. Pedro Portillo. De norte a sur, de esto a este, no importa cómo lo pongas, el mejor talento que tiene Puerto Rico. No luchador, el mejor talento completo de la A a la Z. Como decía aquel prócerle de Jibarito San Lorenzo, de la A a la Z, completo, de pie a cabeza. Es una cosa bárbara. Dios se votó conmigo. Pedro Portillo III en Latin American Wrestling Entertainment. ¿Por qué? Bueno, porque aquí es donde está la competencia, y aquí es donde está la calidad. Obviamente, cuando tú eres luchador, cuando tú quieres exponer tus talentos, tú los quieres exponer con los mejores, Joel. Una liga que se llame Latin American Wrestling Entertainment y no tenga a Pedro Portillo está haciendo un fallo. Es como tener un All-Star Game y no poner a LeBron James. ¿Me entiendes? Es como no poner al mejor jugador por temor a que pierde los puntos porque saben que el del banco puede causar más estragos que el mismo que está jugando y el que tiene la popularidad. Y eso es Pedro Portillo en la industria de la lucha libre en Puerto Rico. Bueno, llegaste interrumpiendo una lucha en específico. Akbar Farad. Y vimos también una interacción, no solamente con Akbar Farad, sino con Alberto, el patrón. Ok, ¿qué quieres saber? ¿Por qué? Bueno, porque las oportunidades, cuando tú las ves de lejos, Joel, tú tienes que capitalizarlas. Tú no puedes sentarte a ver que otro lo haga. No, ellos hicieron un Facebook Live donde Akbar Farad llegaba al aeropuerto y lo acompañaba Alberto del Río, pues hay que meterle dos bimbazos a Akbar Farad para que Alberto mire. Es una cosa va de la mano de otra, Joel. Hay paso tras paso. Pedro Portillo no es un tipo que se levanta sin un paso a seguir. Pedro Portillo no hace las cosas a lo loco. Yo sé lo que estoy haciendo. Y sabes que Alberto del Río caíste en la trampa. Yo vine a Latin American Wrestling Entertainment para sacar colombianos, venezolanos, malditos panameños y encima de eso, mexicanos. Y tú eres uno de ellos porque, ¿sabes qué? Se te cerraron las puertas en todos Estados Unidos. Le estás llorando a Big Man Man que te da una oportunidad y allí no te quieren. Y viniste a Puerto Rico a tratar de hacer lo mismo y aquí te abrieron las puertas, pero el que te las va a cerrar es el que abrió la puerta prohibida y se llama Pedro Portillo III. No importa cuánto midas, no importa lo que hagas tú en tu vida, te has medido a un luchador que mentalmente te descojona. Y ese soy yo, Pedro Portillo III. ¿Qué pasó entonces allá que te motivó, además de Alberto del Río, a llegar acá? Cuervo y te lo digo, Joel. Aquí está Cuervo, Fachon, Mendoza, Samuel Olmo, está el Roger. Si sigo, no me canso, Joel. Aquí hay competencia. Aquí el público va a ver la capacidad luchística que tiene Pedro Portillo III. Todo el mundo sabe que en esto yo soy la bestia. Pero créanme, señores, cuando ustedes me vean luchar con ese tipo de personas, ustedes van a decir, Pedro Portillo no es de este planeta. Pedro Portillo es mucho para la lucha libre en Puerto Rico. De hecho, ya lo soy. Por eso un mexicano me puso las manos encima. Intentó hacerlo, Joel. Pero ¿sabes qué? Por encima de tus expectativas, Alberto del Río, donde llegues a Puerto Rico voy a estar detrás de ti. No voy a detenerme hasta que tú y yo nos encontremos en un ritmo. ¿Algún mensaje a toda la fanaticada que te está viendo? A la fanaticada de Latin American Wrestling Entertainment. Al talento de Latin American Wrestling Entertainment. Al talento. Déjame ver si por este mensaje ustedes saben lo que les tengo que decir. Porque llegué al camerino y ¡puf! Se vació porque hay miedo. Hay personas que no querían que yo llegara, pero llegué. Por encima del presidente, por encima de la junta de esta empresa, llegué. Me quité la máscara y fue la ovación más grande en el evento orígenes de Latin American Wrestling Entertainment. Eso te deja saber a ti, Joel, que la gente quería que esto sucediera. La gente estaba loca meses, años de que esto pasara. Llegó Pedro Portillo a Latin American Wrestling Entertainment para decirle a ustedes que no importa lo que hagan, el talento lo tengo yo. No importa las puertas que me pongan, yo las voy a romper. Yo soy la persona que acto. Esto yo lo hago, Joel. Esto me sale perfecto porque yo hablo y de la boca mía esto es... Yo no sé, esto es inaudito. Mi mamá debe estar súper orgullosa de la obra de arte que ha creado en el luchador más cotizado que tiene Puerto Rico, Pedro Portillo III. Alberto, nos vamos a ver pronto.